Estamos frente a la capilla de San Antonio de Padua o de Panzacola. No es cualquier sitio. Su importancia se destaca porque siempre se ha considerado la puerta simbólica del antiguo pueblo de Coyoacán. De acuerdo con Salvador Novo, esta capilla se edificó en el siglo XVII, pero otros historiadores sitúan su edificación hasta inicios del siglo XVIII. Esta edificación se realizó en estilo barroco. El barroco es un estilo artístico cuya característica esencial es una cargada ornamentación. En otras palabras, hay muchos elementos decorativos en su construcción. Ese era el gusto estético de aquella época y se decía que tenían miedo a los espacios vacíos y por ello lo llenaban de figuras celestiales como ángeles o santos. Si miramos por encima de la puerta de la fachada, encontraremos precisamente al santo patrono al que está dedicada la capilla, San Antonio de Padua. Lo reconocemos porque lleva a un pequeño niño Jesús en sus brazos. Algunas historias sobre este santo relatan que Antonio fue un monje franciscano de origen portugués y que vivió en el siglo XIV. Se decía que era tan bueno y gentil con los animales y los niños que en agradecimiento se le aparecía el propio niño Jesús para jugar con él. Por eso se le representa de esa manera. Este santo también era famoso por sus sermones acerca del matrimonio. Por ello, las personas solteras lo veneran y colocan su figura de cabeza para buscar una buena pareja. Si elevamos un poco más la mirada, encontraremos una segunda figura dentro de un nicho. La figura es San Sebastián, otro personaje importante para la Iglesia Católica del siglo III quien sufrió el martirio a flechazos durante la época del Imperio Romano. Por eso se le representa atado a un árbol y cruzado por una o dos flechas. Si en este momento está abierta, es interesante que visites el interior de la capilla. Entrando a la derecha, existe una hermosa pintura anónima de la Sagrada Familia en estilo barroco donde la Virgen María está vestida como una campesina española del siglo XVII, según las costumbres de los pintores de época. Si levantas la mirada, podrás admirar el magnífico techo hecho de vigas de madera, material que era común en los alrededores de los bosques de la zona que existieron en los siglos anteriores. Frente a ti se encuentra el altar donde se celebra la misa. Asimismo está el sagrario, una pequeña puerta donde se conservan las hostias consagradas que en el catolicismo representan al cuerpo de Cristo. Este altar es un muy buen ejemplo de trabajo de madera del siglo XVIII, donde destaca el color dorado. Ese color característico se debe a una técnica llamada pan de oro, que consiste en aplicar a la madera láminas muy finas de oro, aunque de muy baja calidad, el cual era hecho por artesanos especializados y que debían pasar muchos años aprendiendo la técnica en un taller. ¿Recuerdas el sagrario que mencionamos? Lo puedes ubicar porque se encuentra detrás del rostro de Jesús que está en la parte más baja del altar. Los altares del barroco eran verdaderas obras de arquitectura que combinaban trabajo en madera, esculturas y pinturas. Su elaboración demoraba años. En este altar puedes encontrar esculturas o tallas de los siglos XVII y XVIII, como la figura del Cordero de Dios, que significa la Eucaristía. Arriba del sagrario, al propio San Antonio que preside la parte más importante del altar, y por encima de él, a la Virgen, representada como la Inmaculada Concepción. A los lados del altar encuentras dos pinturas. Maravíllate observando la piedad del siglo XIX. Esta pintura se le llama así porque representa a la Virgen llevando el cuerpo de Cristo. Del lado izquierdo podrás observar una pintura barroca de Francisco Antonio Vallejo, en la que caracterizó a San Juan Nepomuceno con la Virgen y un donante. Los donantes eran los ricos de la época que regalaban a las iglesias y capillas, retablos, esculturas y pinturas. En agradecimiento, los párrocos permitían que se retrataran en las mismas como símbolo de su patronazgo. Gracias por ver el video.